Y esto es el poder de la cumbia colombiana con la máquina Y esto es la cumbia de los gatos, cumbia colombiana Yo tengo un gatito que en mi casa hace miau La cumbia del gatito no la vas a olvidar La cumbia remamona como la mosca hoy suena La cumbia remamona como la mosca hoy suena Con el miau 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 tu no vas a bailar Con el miau 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 tu no vas a bailar Esta es la historia de la cumbia remamona Esta es la historia de la cumbia remamona Primero fue la mosca hoy cumbia de los gatos Primero fue la mosca hoy cumbia de los gatos La cumbia remamona Cumbia, cumbia La cumbia de los gatos tu la vas a bailar La cumbia de los gatos tu la vas a bailar La cumbia de los gatos tu la vas a bailar Y esto es el poder de la cumbia colombiana Con la maquina E A E A E A E A Y esto es la cumbia de los gatos Cumbia colombiana Yo tengo un gatito que en mi casa hace miau Yo tengo un gatito que en mi casa hace miau Hace miau 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 Hace miau miau miau